Con un empate sin goles ante Deportivo de la Ferreira, terminó una primera rueda opaca para Defensor de Cambaceres. Lo mejor del partido, los primeros 20 minutos, llegó Padín, se lo perdió para Cambaceres. Muy buena respuesta de Mareco ante este centro a derecha. Después el cabecazo de Nieva, que se estrella en el ángulo superior derecho de un partido que arrancó con todo. Y aquí lo tiene Alderetti y la brillante intervención de Monasterio para evitar el 1 a 0. Después un tiro libre de Ricardo González y un segundo tiempo que decayó en su intensidad. Tuvo algo más la pelota a la Ferreira, mejores llegadas para el conjunto visitante, como esta de Coasini, cerca del puesto izquierdo. Y algún intento a través del ingreso de Carlos Moreno. Cambaceres llegó poco, solamente en esta acción con Binacchia, que después Alderetti remata por solo el travesaño. Y dos ataques a fondo de la visita, esta va a ser la más clara. En el centro aparece Rodríguez y gran respuesta de Mareco para evitar la derrota del conjunto en Seda. En el final, la injusta expulsión de Diego López, una situación que al menos ameritaba solamente una amarilla. El árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja. En definitiva, justo empate entre defensores de Cambaceres y la Ferreira. En el 12 de octubre fue 0 a 0.